¡Hola! A todos y a todas, yo soy Lidia Voy a Leer y bienvenidos a un nuevo Wrap Up. Tengo por aquí todos los libros que he leído en agosto, que han sido un total de 8. Estoy súper contenta, no sólo por la cantidad y la calidad, porque han sido bastante buenos, sino porque me he pasado todo el verano leyendo libros pendientes. O sea, acabo de hacer un recuento para hacer mi TBR de septiembre de cuántos libros tenía en la estantería, cuáles me quería comprar, y me he dado cuenta de que me quedan 9 libros en físico. Pendientes. O sea, 9 libros que aún no he leído y empecé el verano con 33, que tenía sin leer. Una barbaridad, haré un vídeo de todo lo que he leído en verano, reaccionando también a ese TBR de verano que ya me hice que ha sido un fail, porque ahí había mucha compra, y la verdad es que este año no me he comprado casi nada de libros, por no decirte nada. Dos, sí, eso, y ya me los he leído. Así que nada, vamos a pasar con los libros de agosto, que creo que los tengo en orden de lectura. El primero que leí fue una historia de amor épica, me lo mandó la editorial Cacao Books, como siempre, muchísimas gracias. Tenéis por el canal un vídeo en el que lo estoy leyendo, creo que os doy un poco mi opinión, y si no también mi reseña en Instagram, pero básicamente es una historia sobre dos chicos que son amigos de toda la vida, por motivos de, pues sus padres cuando son pequeños se tienen que mudar, uno se va y otro se queda pues en la ciudad. Pasan ese tiempo separados también, cuando se fue él, como que pasó ahí algo que les dejó un poco incómodos, y desde entonces no volvieron a hablar, hasta que reaparece en el instituto. Y empieza ahí pues una historia de amor, un poquito también de salseo entre lo que ya está viviendo el protagonista, las parejas que hay, etcétera. La verdad es que es un libro cortito, pero muy ameno, muy dinámico, y me quedé con ganas de leer más este autore. Luego el siguiente libro que leí, no tengo que decir mucho, Fulgor, la última parte publicada de la serie Crave, tenéis mi vídeo en vlog de 25 minutazos, la verdad es que fue un vídeo intenso, porque el libro es muy intenso, lloré un montón, pero muchísimo, creo que es con el que más he llorado de la serie Crave, porque ese final y todo lo que pasa antes del final es, uff, son muchas emociones, tanto para bien como para mal, en el sentido de, ay, ¿por qué tengo que pasar esto? Pero bueno, ya os di mi opinión, en general le puse un 4,5 de 5, me gustó un montón, pero sí que es verdad que lo que es la fantasía no es la fantasía que yo buscaba, yo pensaba que iba a estar mucho más desarrollada, yo pensaba que iba a haber momentos más épicos, yo os lo comenté en el reading vlog, había cosas que no me gustaban, como el no encontrarle el momento adecuado para añadir cierto humor o ciertas reacciones, situaciones, eso como que a veces me sacaba mucho del contexto del momento, un nivel, pues hay una batalla, está pasando algo heavy, y que de repente la protagonista tenga un pensamiento, como en plan, ay, joder, vaya lío, cosas así, ¿no? Bueno, como que no es del todo la fantasía a la que yo estoy acostumbrada, que es un poco más, no quiero decir seria, pero es así como lo siento, pero sí que es verdad que es una saga muy buena para empezar a leer fantasía. Y estoy deseando leer el siguiente, vamos a ver si se anuncia ya en español, ¿no? Por aquí un pequeño llamamiento a Planeta, dándonos algo, porque estamos aquí un poco estresadas todas. Este libro ha sido una de mis mejores lecturas del año, y en parte yo lo sabía, solo que pues he tardado mucho en leerlo, porque no sabía si comprarme las ediciones en inglés o en español. Al final, por prisas y porque venía la autora aquí a España, me lo compré en español, para asistir a la firma y que me lo firmase estando, pues, en el idioma de la editorial que organizaba el evento. Me compré Asesino de brujas por Shelby Mourin, le he puesto 5 estrellas de 5, por aquí no he dicho nada, creo que por el canal, pero por Instagram me teníais chillando, comentándolo con todo el mundo, porque mucha gente se ha leído esta trilogía, y lo puedo comentar un montón. De verdad, o sea, me ha flipado a niveles, vamos, que yo lo sabía porque esto tenemos una de mis tublovers, que por cierto, pedazo de de mis tublovers, con un asesino de brujas, un asesino de brujas muy reconocido, muy adorado por los suyos, en una época medieval en Francia, en la que pues la brujería está condenada, evidentemente. Las brujas viven en secreto, y por una movida, porque en verdad fue como algo súper desafortunado, nuestro protagonista, Lu, que es una gran bruja, evidentemente en secreto, porque no quiere que la lleven a la hoguera, tiene que casarse con el cazador de brujas, Raid. Él no sabe que ella es una bruja, de hecho, este tema del matrimonio forzado no tiene nada que ver con esto. Ellos se odian, porque si el matrimonio es forzado, ninguno de los dos quiere casarse, sino que se ve obligado a casarse, pero bueno, son de mis tublovers, se va desarrollando la cosa, tenemos el secreto de que ella es una bruja, tenemos también una trama potente relacionada con las brujas, que quieren como conquistar ese territorio, van haciendo ataques muy heavy, y pues el pasado de Lu tiene mucho que ver con estas brujas que están enfadadas. Bueno, es una movida muy muy buena, es un libro que me leí en nada, porque es que se bebe. Estoy usando los siguientes, aunque me da un poco de miedo, porque me han dicho que el segundo como que baja un poco el nivel. Pero bueno, si habéis leído la trilogía, comentadle qué os ha parecido, cuál os ha gustado más de los tres, que yo a pesar de que tengo miedo por el siguiente, tengo muchas ganas igualmente, porque es que lo necesito. Después de ese final, lo necesito. El siguiente que leí es el único libro que releo cada X tiempo, es Romeo y Julieta por William Shakespeare, es mi clásico favorito. Me ha gustado mucho, es mi clásico favorito, no sé qué tiene, si es la pluma, si es la historia, si es la ambientación, pero de verdad que me atrae un montón, me flipa. Esta edición a ver si preciosa es la edición bilingüe, tiene tanto español como en inglés. He intentado leerlo en inglés, pero la verdad es que no me he enterado de nada. Pero fatal, me he sentido como muy... ¿qué? Y nada, pues es un 5 de 5, siempre me va a gustar esta historia, da igual el tiempo que pase. Luego, la primera decepción del mes, que bueno, decepción como tal tampoco fue, le puse 3 de 5 estrellas, pero fue decepción porque la autora es como súper aclamada. Especialmente este verano ha habido un boom de Emily Henry, brutal. Para quien no lo sepa, es la autora de libros como Beach Read, You've Me On Vacation y Book Lovers, su última publicación. Pero el caso es que yo leí este libro por culpa de BookTok, porque ha estado todo el mundo obsesionado. Me salían frases, me salían aesthetics, me salían mil cosas. Y me leí este en agosto y la verdad es que no me gustó mucho. O sea, la historia es entretenida, me lo pasé bien leyéndolo. Me flipó sobre todo porque trata sobre una gente literaria y un editor, si mal no recuerdo, que pues se juntan en un proyecto. Al principio ellos no se iban bien porque ella le presenta a él un montón de proyectos de autores y demás y él los rechaza a todos, entonces pues tienen como ese tiralla floja de decir, tío, es un rival to lovers. Y al final pues se juntan casualmente en un pueblo veraniego, cuando están los dos desconectando por la vez trabajando, y pues como que se meten un poco más en la vida del otro, se conocen más y pues su relación avanza. He leído mejores. La verdad es que no conecté mucho con el humor, tampoco con los personajes. Sabéis que las comedias románticas tienen como esta fase de que es todo divertido, ja ja, qué monos. Luego tienen como el problema de ellos y hay una parte que es el problema principal, que es como lo que hace que se separen, pero luego vuelvan, así funcionan todas las comedias románticas. Den todo el mundo, películas, libros, lo que sea. Pues esas partes más profundas no las he entendido nada profundas, no conecté con los personajes, así que no me daban pena. Lo que es el humor no es el tipo de humor que a mí me gusta tampoco, ni lo destaco. Eso, creo que ha sido más el hype que otra cosa, porque sí que es un buen libro, sí que me entretuvo, le puse 3 de 5 y me lo leí muy rápido. Otra decepción está no por el hype, porque la verdad es que este libro no lo he visto mucho, sino más por las vibes que ahí me daba, que yo pensaba que iba a ser brutal, que iba a destacarlo un montón, y al final pues, bueno, ha resultado ser un libro entretenido también, bueno, sobre todo al principio, muy intrigante, pero a medida que avanzaba la historia, empezaba con un patrón demasiado repetitivo, en el que descubrías algo, se pasaban unos largos capítulos de persecución y de ¡ay, socorro, drama! Se salvaban y descubrían otra cosa y volvían al drama. Era como todo el rato de eso, encima el plot twist, bueno, lo que supongo que sería el plot twist final, era algo súper esperable. Yo, o sea, como que tenía en mente que todo el mundo sabía ya eso, ¿no? Me lo pasé bien, las vibes oscuras son buenas, serían mejores para cuando es octubre y eso, y es un libro corto, y estoy hablando de House of Hollow de Crystal Sutherland, y nada, pues como veis tampoco lo tengo marcado ni nada, porque eso, me gustó, pero sin más. Y los dos últimos libros que quedan, vale, son de las mejores lecturas este año también, junto con la de Sina de Brujas, voy a tenerlo súper chungo para hacer el top 10, lo tengo clarísimo, pero es que no puedo ni hablaros todavía de Kingdom of Ash, que es el último libro de la saga Trono de Cristal. Tenéis un vídeo en el canal dedicado a esta saga, os hablo sin spoilers de ella, resumo un par de dudas que siempre he visto, me han preguntado a mí por Instagram, sobre el spicy, sobre el nivel de inglés, también tenéis mi opinión de cada libro, de personajes, un ranking y cosas así, pero es que este sin duda es el mejor libro que he leído en toda mi vida, tanto de fantasía como de la saga de Trono de Cristal, como en general, o sea, lo he coronado como mi libro favorito y vamos, con razón. Es que todavía no tengo las palabras para decir todo lo que me hizo sentir, lloré mucho, sobre todo al principio, por lo que estaba pasando, luego lloraba por cada cosa de, buah, qué épico, es que sé que no voy a leer un libro más épico que este, luego lloraba al ver que me faltaba poco, luego lloraba por otra cosa que pasaba, que me destrozaba más el corazón, luego por emoción, porque aquí el romance y los shipeos son otro rollo, son otra historia, te llegan al alma, te desgarran y te abrazan y no sé, es que no sé cómo deciros que leáis estos libros, sé que son muchos, sé que para personas a lo mejor se hace algo pesado o tedioso, pero es que vale muchísimo la pena, sobre todo si gusta la fantasía, en serio, de verdad. Por favor, os puedo suplicar que lo leáis, pero para mí es un infinito, se nota que me gusta, ¿no? Y ya por último, tengo por aquí, Te espero en el fin del mundo, que tenéis un reading vlog en el canal leyendo este libro, me gustó muchísimo, es un libro de segundas oportunidades, es un libro de friends to lovers, es súper lindo, de sueños que hay que perseguir y lo que también, a lo que nos jugamos cuando perseguimos esos sueños. Es triste en ciertos momentos, pero la verdad es que es muy real, es como la vida misma, no siempre vas a tener suerte en todo, no siempre esa persona va a estar ahí, y bueno, es que tiene tantos mensajes este libro que me gustó principalmente por eso, porque lo vi real, lo vi muy natural todo lo que pasa, todo lo que reflexiona y a la vez lo vi muy útil para decir, es que tiene razón. Y me he sentido muy identificada con la protagonista en ciertos aspectos, no en todos, en algunos especialmente cuando tiene 19 años o así, lo dije también en el reading vlog. Así que nada, también lo veis que está súper marcado porque me gustó un montón, fue un 5 de 5 y puede que actualmente sea de mis libros fuertes de romance. Así que nada, pues como veis ha sido un grandioso mes, las lecturas que no me han gustado tampoco es que me hayan disgustado mucho, simplemente no han sido lo que esperaba y les he dado un 3 de 5, pero así las he disfrutado. Las que me han gustado, me han gustado un montón como para darle un 5 de 5, como para decir qué maravilla lo tenéis que leer. Y ya está, hasta aquí agosto, este ha sido mi último mes de verano y ha sido muy bueno. Contadme por aquí en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, que habéis leído en verano, cuál ha sido vuestra mejor y vuestra peor lectura de agosto. Eso sí, me recomendáis un nuevo Beach Read si lo habéis leído de Emily Henry y hablando un poco también de ese signo de bruja sin spoilers si lo habéis leído para convencerme de que lo siga, aunque bueno, estoy convencida pero tengo miedo. Más sin para quitarme ese miedo o alimentarlo, según lo que me digáis. Así que nada, eso ha sido todo, os dejo por aquí mi Instagram, estoy súper activa en Instagram con reseñas, por stories, doy mucho por culo por stories, de verdad lo siento si me sigues y crees que soy pesada, pero es lo que hay. Nos vemos en el próximo vídeo, espero que tengáis un muy buen inicio de septiembre, inicio de clases de rutina. Por mi parte se vienen muchos vídeos porque estoy súper contenta y súper inspirada. Muchas gracias por verme, chao.